Otra noticia para ustedes, amigos. Una situación irregular se registró durante la presencia del alcalde metropolitano Antonio Ledesma en la escuela Román Valesillos, en el sector del Valle, en Caracas. Yofrana González nos informa. En estos momentos se presentó una situación irregular aquí en las afueras de la unidad educativa distrital Román Valesillos, donde el alcalde metropolitano se disponía a inaugurar esta unidad educativa. Personas cercanas a esta zona están lanzando alguna especie de objetos, entre ellos frutas, y todos los medios de comunicación que nos encontramos acá, entre ellos el alcalde metropolitano Antonio Ledesma, tuvieron que ser resguardados por este tipo de acciones por parte de los vecinos. Sin embargo, aquí permanece el alcalde metropolitano Antonio Ledesma. Vamos a conversar con el alcalde metropolitano Antonio Ledesma, quien va a inaugurar esta unidad educativa, alcalde, en medio también de esta situación irregular que se ha presentado acá. Bueno, una persona, siempre hay personas desajustadas y desadaptadas, pero en todo caso aquí está la comunidad acompañándonos en esta supervisión de una escuela que estamos recuperando. Esta es la escuela Román Valesillos, donde estamos haciendo una inversión de 900 millones de bolívares. Esta forma parte de las obras que habíamos comenzado a ejecutar desde principios de año, el programa de recuperación de las instituciones educativas. Y he dicho que nosotros vamos a continuar honrando el compromiso que tenemos con la ciudad de Caracas. En esta zona popular del Valle nos sentimos complacidos de poder constatar con la presencia de representantes de la comunidad que la obra se está ejecutando. La idea es que se ejecute completamente, no importa quién inaugure, lo importante es que los niños puedan utilizarla. Lo que cuenta, lo que vale, lo que para mí es más trascendental, es que niñas y niños de estos sectores populares del Valle puedan contar con una instalación en mejores condiciones. Y además vamos a desarrollar un programa de fumigación, de desmalizamiento en los alrededores de la unidad educativa. Tenemos el problema de denuncia de los vecinos de plaga, de muchos focos de contaminación y por eso también este trabajo voluntario que nosotros cumplimos con parte de nuestros colaboradores que hacen posible que la alcaldía no se detenga a pesar de todos los obstáculos y de todo el saboteo. Bien, eran las declaraciones del alcalde metropolitano Antonio Ledesma desde acá, desde la zona del Valle, específicamente a las afueras de la unidad educativa distrital Román Valesillos, pese a alguna situación irregular que se presentó acá antes de esta inauguración. Es la información en que hoy ya retornamos el pase nuevamente a los estudios. Adelante.